Tú también Con las nubes todas las penas Llevarán, llevarán, llevarán Las leonas la vida buena Ay, y cuando se acerca el día Los deberes ya van esperando La fuerza sonriente que solo es mía Ay, os prometo que allí nos dejo de por vida Ay, hijos míos, de dolor el amor Pasarán, pasarán, pasarán Con las nubes todas las penas Cantarán, cantarán, cantarán Las leonas la vida buena Ay, este tiempo no es perdido Solo espero como una leona El momento perfecto para alcanzar La empresa felicidad que merecemos Cuido de mi hogar Y no voy a parar, y no voy a parar Se inaugura el campeonato internacional De fútbol femenino Trofeo Las Leonas Pasarán, pasarán, pasarán Pasarán, pasarán, pasarán Las leonas la vida nueva Pasarán, pasarán, pasarán Con las nubes todas las penas Cantarán, cantarán, cantarán Las leonas la vida buena Pasarán, pasarán, pasarán Con las nubes todas las penas Llevarán, llevarán, llevarán Las leonas la vida nueva Pasarán, pasarán, pasarán Pasarán, pasarán Pasarán, pasarán Con las nubes todas las penas Cantarán, cantarán, cantarán Las leonas la vida buena Pasarán, pasarán, pasarán